... ...vamos ya con el deporte, mal fin de semana para la cultural... ...que no ha podido pasar del empate a uno en casa... ...ante el Compostela, reparto de puntos en el Reino de León... ...en un encuentro en el que los culturalistas no estuvieron acertados. El equipo culturalista salió con mucha fuerza en los primeros minutos... ...y creó ocasiones de gol por las bandas... ...pero pronto esa ofensiva desapareció... ...y los de Juan Fernando comenzaron a jugar a la contra... ...la cultural se fue al descanso con un gol en contra... ...y la pitada de muchos aficionados. Y bueno, se producen siete errores... ...luego la transición en medio campo pues ya callamos muy rápido... ...en sacar rápidamente el balón, a un toque queríamos ya... ...queríamos llegar a la zona de tres cuartos de ello... ...con lo cual suponía otra pérdida. En la segunda parte el equipo leonés salió más concentrado... ...marcaron en el minuto 80 el gol que les dio el empate... ...obra del canterano Gonzalo que había salido de suplente. Al final de los últimos 15 minutos se han sacado un poquito esos nervios... ...han intentado pues a trabajar como normalmente trabajamos. Todo lo que no sea ganar no es bueno... ...pero es cierto que bueno que hay que valorar ese punto... ...que hemos sacado al final un poquito más por... ...por coraje, por orgullo e intentar pues bueno cambiar las cosas. Tras el empate hubo ocasiones para ambos equipos que querían llevarse los tres puntos... ...pero ninguna terminó de concretarse. No sabe bien, no, a nosotros no nos llega, no nos llega y tal como se ha dado el encuentro... ...pues menos, a lo mejor si la culto fuera muy superior a nosotros... ...pues bueno nos tendríamos que conformar pero tal como fue el partido... ...hemos tenido opciones de matarlo para el 0-2, no hemos sido capaces. La cultural sigue sin conocer la victoria en casa... ...este año es quinto clasificado a cuatro puntos del playoff de ascenso.